Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Yo me pregunto, ¿cuáles son las razones de que estos señores comiencen a calificar a quienes no se parecen a ellos de impresentables? Los impresentables para algunos son impresentables para otros. Yo me imagino, la señora Oxenford primero voy a referirme a ella, ¿quién es ella para declarar quién es impresentable y quién no es impresentable? ¿Quién es el señor Beto Ortiz para decir quién es impresentable y quién no es impresentable? ¿Quién es este joven combina? Que yo no sé si combina bien o combina mal, pero si apellida sí, creo que es un combinado, perdóneme, pero este muchacho combinado con una prepotencia calificando en un racismo brutal al señor Bellido y a cualquier otro, al hermano de Vladimir Serrón también, como impresentable. Todos son impresentables, pero nunca le han dicho impresentable a un extranjero que llega a una persona que tiene las características físicas de ser alto o hermoso, de ojos verdes, de pelo rubio. Esos no son impresentables. No, los impresentables son para ellos aquellas personas que se equivocan en el idioma, que no pueden expresarse con propiedad, los que tal vez cometen un error en la composición de una frase, y ellos dicen, estos son impresentables. Ya quitaron la palabra comunista y ahora. Entonces, conclusión, ecuación, más perfiles del ande, un andino, una persona que no tiene talla, de más de un metro ochenta, que no es bonito, que no es aceptado por sus características físicas, ahora le llaman impresentable. Son ustedes, señoras y señores que me están viendo de Willax y del Canal 2, los que están generando un odio entre peruanos con un racismo expreso. Yo desde aquí les digo que si ustedes se consideran que el señor Bellido es impresentable por sus rasgos andinos, porque es un muchacho de apenas cuarenta y un años, de origen muy humilde, de Chumbivilcas, cuando vayan ustedes a Chumbivilcas, le van a decir a ustedes que son impresentables. Entonces, están dividiendo al país, y después dicen que los comunistas son los impresentables. Ellos no insultan a nadie. Yo no he escuchado al presidente y a ninguno estar insultando como lo está haciendo la prensa. Yo quiero bautizarlos hoy día a todo este equipo de desaforados, siguiendo, porque me acordaba ayer, esta obra de Catone, que se llamó La Jaula de las Locas. La Jaula de las Locas, curiosamente en el Perú tenía que ser. Esta obra, googleen para que me den el nombre del que hizo La Jaula de las Locas, que trata de un club de travestis, que se llamaba La Jaula de las Locas, en París. Entonces, como somos muy copiones a los parisinos, siempre estamos imitando todo lo que pasa en París, nosotros, acá, con Osvaldo Catone, que llevó al teatro La Jaula de las Locas, que es la vida de dos homosexuales que pretenden tapar su homosexualidad y hay un matrimonio de por medio, y estos creo que se llamaban Alberto y Albino, no me acuerdo, pero el hecho es que se enfrentan al mundo conservador en esta obra, La Jaula de las Locas. No me quiero referir a Las Locas, solamente a los hombres. Vamos a decir que La Jaula de las Locas está compuesta por hombres y mujeres. Pero ayer, que veía toda esta locura de insultar a quienes no piensan, yo dije que estos se han vuelto locos. Y la persona que estaba conmigo me dijo, Ricardo, se han vuelto locas, porque ahora hay un estereotipo que se está vendiendo en la sociedad peruana para aceptar la ideología de género y que los hombres y las mujeres somos una mezcla extraña. Ya no somos macho y hembra, no somos hombres, hombre y mujer, somos híbridos. Y esa hibridez, no sé si la palabra está bien dicha, tal vez me la corrigen, está siendo promovida en los medios de comunicación. Aquí hay una lucha muy difícil de entender, pero yo quiero que ustedes sepan, para que no me digan que soy homofóbico, que La Jaula de las Locas está integrada por hombres y mujeres que están como locas, como locas, desesperadas de que haya un gobierno de serranos. Esa es la verdad. Son unas racistas la Jaula de las Locas, desde la señora Rosa María Palacho, desde la señora Oxenford, desde el señor Ortiz, Baters, y sigo, Mónica Delta, toda esta Jaula de las Locas. Y ustedes tienen que ir distinguiendo qué defienden, qué defienden, defienden la inteligencia que creen tener ellos sobre otros peruanos que no saben expresarse. Yo creo que ellos saben más idiomas que nosotros, por lo menos son bilingües o trilingües, tal vez, porque hablan el quechua, hablan el inglés y hablan el español. En cambio, nosotros, ¿qué nos creemos nosotros? ¿Quién nos ha hecho creer a nosotros que somos los presentables y ellos los impresentables? Digo, señores y señores, ustedes están creando una lucha de clases increíble. Hay que evitar la lucha de clases, porque no nos olvidemos que, en todo caso, a quienes ustedes califican de impresentables, son el 90% del Perú de hoy. Me dio pena realmente ver a Willacks ayer, Mariatti de Madrid, que podría ser vicepresidente de la Jaula de las Locas, insultando, riéndose, burlándose, bajo las faldas de la hija de Felipe Oterling. Por eso vive en Madrid sin trabajar. Una mujer millonaria, que heredó la fortuna de Volcan, en gran parte la fortuna de Volcan, esta mina que vendió Fujimori, y que hoy día quieren mantener bajo el principio de que la minería en manos de ellos, es la minería que hace crecer al país, como si hubieran descubierto la minería. Compraron un asentamiento minero que ya existía. Ese es Volcan el día de hoy. Pero este señor Mariatti, que se burla. Yo no sé si es afeminado, yo no sé si es gay, yo no sé si es... A ver, no lo defino a Mariatti, sinceramente. No lo defino, porque habla con las manos. Esos movimientos no son viriles, no son de un hombre. Yo le sugiero a la señora Oterling que le mete una patada y lo bote a este. Y que venga a trabajar a Lima. Porque está viviendo bajo las faldas de la hija de mi amigo Felipe Oterling. Bueno, una de las leds se casó con Felipe Oterling. Felipe Oterling y los leds recibieron una fortuna inconmensurable. Y este sujeto llamado Mariatti, que no me dio la mano el día que me invitó a Canal 2. Me invitaron a Canal 2. Fui a darle la mano y me dijo, yo no te doy la mano a ti porque tú me has denunciado. No, esa fue la respuesta de este vicepresidente de la Jaula de las Locas. Se está peleando la presidencia. Le han dado la presidencia a Rosa María Palacios. Está ejerciendo la presidencia de la Jaula de las Locas. Rodríguez se pelea la primera vicepresidencia de la Jaula de las Locas. Vamos a jugar un poco en broma, refiriéndonos a esta gran obra de Poiret. Que es, hoy día, está en escena política. Poiret la hizo para el teatro, pero ahora está en la vida. La Jaula de las Locas. A ellos les encanta bautizar de manera grosera a determinadas personas. Yo estoy bautizándolos como la Jaula de las Locas. Ojo, están incluidos hombres y mujeres, para que no digan que soy homofóbico. No, no, no. Acá están incluidos hombres y mujeres que se fugan del país, se van del país, con el pretexto de que son perseguidos políticos. ¿A dónde se van? A España, la tierra de Vargas Llosa, hoy día, de la monarquía. Donde el aumento de locas en España es brutal. Yo estuve ahora en Madrid hace poco, me quedé asombrado de ver la cantidad de integrantes de la Jaula de las Locas. Ojo, no ofendo a los hombres que son respetables como Ovaldo Ocatone. Ovaldo Ocatone y su amigo Chalo Bambino, mis amigos, siempre los reconocí así, me respetaban, yo los respetaba, los recibía, ellos me recibían a mí. Eran personas correctas. Vamos a ponerle puntos sobre las íes. Pero estos impresentables de ahora, que están calificando de impresentables a los que no son, los que ellos aprueban, yo les hago una pregunta. ¿Quiénes son ustedes para calificar de impresentables a quienes no son? Blanquitos y bonitos como ustedes. Bonitos es un decir también. Bueno, quieren jugar sucio, van a jugar sucio y están poniendo el país en una situación muy dura. Están enfrentando a los peruanos con ciertas características raciales contra otros de características raciales que ellos no aprueban. Bueno, quiero decirle a la jaula de las locas que baje la temperatura, porque ustedes son una fuerza política muy grande. Están unidos. Están unidos. La jaula de las locas ha logrado unir a Caviaris y a otros para defenderse de la supuesta persecución a ellos y la puesta en peligro del país, según ellos, que son los dueños de todas las decisiones y también dicen que tienen las soluciones. Es lamentable que no se hable de la descentralización, que no se hable en serio de los cambios constitucionales que son importantes, que no se hable en serio de un país que tiene todo para ser rico y está pobre, sino la jaula de la jaula de las locas, así los voy a bautizar desde ahora, porque esto no es ofensivo. Impresentable sí es ofensivo. Estos impresentables y estos no son impresentables, estos me gustan. Este me encanta. Este es impresentable. Los impresentables, ¿quiénes somos realmente los impresentables? ¿Los viejos somos impresentables? ¿Los que no somos bonitos somos impresentables? ¿Los que no nos vestimos con ropa de marca y no nos ponemos un terno somos impresentables? ¿Somos impresentables los que pensamos distinto a los genios de Willacks? ¿No será que mañana comienzan a ser impresentables los japoneses de nuevo? ¿O los chinos para el Perú? Déjense de racismo, señores, y déjense de estar calificando a la gente de presentables e impresentables. Esta nueva jauría de la jaula de las locas ha salido, ya han perdido la chaveta, como decía mi padre, han perdido la compostura y han decidido entrar a tallar con la pata en alto. Ayer vi todo el programa de Beto Ortiz, no podía perdérmelo. Mi hermana me llamó, me dijo, Ricardo, por favor, prende Beto Ortiz. Y lo vi. Desde México. El otro desde Madrid. El otro señor combina que nunca lo había visto. resulta que a los 33 años sabe más de la vida y es un genio de comentarista, de sociólogo y de antropólogo en este programa que había que analizar con qué carácter y con qué capacidad, desde el lugar donde se encuentre, está juzgando a las personas impresentables. Este muchacho con características bastante particulares. Yo no lo había visto nunca, tengo entendido que fue congresista por pocos días. Ahí me hablan de un muchacho con Vina, que yo nunca lo había visto, pero lo vi tan soberbio, tan soberbio a los 33 años, que este puede ser nombrado secretario general de la jaula de las locas. Entonces, este partido, la jaula de las locas, porque es un partido que tiene televisión, radio, periódicos, intelectuales, antropólogos, filósofos, travestis, comunicadores, periodistas, se han convertido en una fuerza centrífuga para tirar basura a todo el que no piense como ellos. Ese es el Perú de hoy. Obaldo Gatone, tú pusiste la obra en el teatro, esto la pusieron a la vida. La señora Juliana Ousenfor me invitó a su programa, después de haber visto ayer, nunca la había visto en su programa, sinceramente, no puedo ir a ese programa. Así como no le invitaría jamás a mi casa a esa señora, y tampoco seguramente ella me invitaría a su casa, yo no puedo ir a su programa. Porque también la señora necesita una pastilla para los nervios, como insultó, agredió, no puede con su genio. Y miren la jaula de las locas, está llena de periodistas, de comunicadores. Y yo de aquí propongo, como han partido la cancha ellos, ellos la han partido, nosotros nunca. Para hoy estaba invitado, acá me están informando, la Ousenfor me invitó para hoy, no puedo ir, Juliana querida. Hay una canción que te la dedica, Juco Baloy, que dice, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Porque en verdad, ¿sabes qué? Hay que ser mala persona, Juliana, para maltratar a un hombre de tu edad, sin poder ahora, de chumbivilcas. Porque tú consideras que es un impresentable. Porque si a mí me dijeras impresentable, yo me paro y me voy de tu programa. Felizmente vi ayer a Guido Bellido contigo, porque yo iba a ir a tu programa, pero cuando vi lo de ayer, que en su cara le dice, para mí usted es un impresentable. Realmente, si empezamos así en estas últimas épocas de unión al del Perú que estamos buscándola, vamos muertos. Vamos muertos con todo respeto, señora Juliana Ousenfor. Usted se puede equivocar como periodista, pero yo no puedo decir que usted es un impresentable. Usted se puede equivocar como periodista. Usted puede odiar a todos los que no son blancos. Porque yo nunca había escuchado que usted le dijera impresentable a otras personas o que me hubieran contado. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!